¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien que la cosa mejora, cada día aprendes un poco más Hay que celebrar que hoy estamos juntas Se volverán, realiza tus deseos Piensa bien, concéntrate, desealo con fe Todo lo podrás tener, tan solo basta poder Dice un gran deseo, es la fiesta de tu cumpleaños Dice un gran deseo, es la fiesta de tu cumpleaños ¡Es tu cumpleaños! ¡Tan solo basta conmigo! ¡Que tengas un feliz cumpleaños! ¡Ey!